El baño de la avenida, es un baño popular, el sitio donde se baila, es la, el sitio donde se baila, es el de Comorá. Yo le llevo a mi morena, las flores que voy cortando, entre el randito y el randito, la verdina voy cantando. Yo le llevo a la cementera, la de la ceremonia, y una vieja marcozada, cantando de la avenida. Yo le llevo a la cementera, la de la ceremonia, y una vieja marcozada, cantando de la avenida. Bailando yo la avenida, fue como te conocí, y acá la mazo me daba, me enamoraba de ti. Bailando yo la avenida, fue como te conocí, y acá la mazo me daba, me enamoraba de ti. Bailando yo la avenida, fue como te conocí, y acá la mazo me daba, me enamoraba de ti. Bailando yo la avenida, fue como te conocí, y acá la mazo me daba, me enamoraba de ti.